Yo no sé lo que me pasa Si esto es el amor, yo quiero evitarlo No sé llorar, no sé sufrir No sé esperar que vuelvas tú Y con toda la tristeza que me da tu ausencia Tengo que vivir, no me voy a morir Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Son rarezas de la vida y no tienen explicación Ayer me sentía triste y hoy yo canto esta canción Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Algún día he de volver Eso fue lo que dijiste Yo creí morir de amor Ese día en que tú te fuiste Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Queda una vez demostrado Que en las cosas del amor El que quiere sufre mucho Porque pierde el corazón Yo sigo para el corazón Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Por eso ya yo no vuelvo A creer en el amor Hoy voy cantando a la vida No quiero saber de dolor Que va, que va Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Y contento Riendo, óyeme gozando Riendo, óyeme gozando Riendo, óyeme gozando Dime, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!